Cada primavera, los amantes de la naturaleza reciben con entusiasmo las señales de que el invierno finalmente llega a su fin. Cuando los días se vuelven más cálidos y el mundo cobra vida con el melódico canto de las aves en busca de un nuevo compañero. Sin embargo, ¿dónde se han escondido estos encantadores sonidos? Casi 200 especies de aves cantoras han pasado sus inviernos en climas tropicales de Centro y Sudamérica. Aunque esto puede sonar ideal, supone uno de los viajes más peligrosos conocidos en todo el reino animal. Este viaje se llama migración y para las aves cantoras esto puede suponer viajar a algún lugar entre unos cuantos cientos de kilómetros hasta más de 11.000. Las aves pasan semanas preparándose para este intenso viaje, engullendo grandes cantidades de comida, algunas veces duplicando su peso antes de partir. Al volar, las aves pueden perder casi un 1% de su peso corporal en una hora. Sin embargo, más que el estrés físico, las aves migratorias ahora se enfrentan a una nueva fuente de problemas. Imaginen que ustedes son los que tienen que iniciar un viaje. Han colocado en el auto todo lo que creen que necesitarán. Han llenado el tanque de gasolina, han comido un buen desayuno y comienzan el viaje. Conocen todas sus paradas favoritas para descansar y algunos establecimientos en el camino para comprar algo de comer. Pero justo cuando el indicador de combustible se acerca a la zona roja, pasan por la que debería haber sido una gasolinera, pero está cerrada. Y piensan, no hay problema, la próxima no puede estar tan lejos. Pero luego la siguiente gasolinera nunca aparece. Más y más gasolineras están cerradas o simplemente borradas del mapa. De repente, su viaje de rutina se ha convertido en una búsqueda desesperada para encontrar un lugar seguro para descansar y pernoctar. Este escenario se ha vuelto una realidad para la mayoría de las aves cantoras migratorias. Los humanos están alterando sitios importantes de descanso que las aves han estado utilizando durante generaciones. Cuando las aves migratorias cruzan el continente, encuentran gran cantidad de peligros, incluyendo la ingesta de pesticidas en los campos agrícolas, la pérdida del hábitat en zonas suburbanas, así como una desorientación por la contaminación lumínica e incluso la colisión con estructuras de edificios altos con vidrios reflectantes en las ciudades. De las 20.000 millones de aves estimadas que comprende la población en otoño, solo cerca de la mitad regresarán a reproducirse la siguiente primavera. Casi mil millones de estas muertes se atribuyen solamente a las colisiones con edificios. Con estas sorprendentes pérdidas anuales, los humanos arriesgan más que la pérdida de los hermosos colores y los cantos de las aves. Las aves ayudan a controlar los insectos, la polinización y la distribución de semillas. Sin las aves, el mundo natural sería un lugar muy diferente. Aunque las aves enfrentan una amenaza existente por parte del desarrollo urbano, existen medidas que todos podemos tomar para ayudar. Muchos países y gobiernos locales ya han aprobado leyes importantes que restringen el uso de pesticidas tóxicos. Al utilizar productos más naturales a base de plantas, podemos mantener nuestros campos y jardines sin los peligrosos efectos secundarios. Además, los espacios verdes pueden ofrecer tanto un hábitat para las aves, así como un lugar apacible y natural para nuestro placer. Pequeños cambios en casa también pueden marcar una enorme diferencia. Colgando dispensores de comida y construyendo casas para aves en áreas al aire libre, podremos ofrecer la seguridad y comida tan necesarias durante las largas migraciones. Apagar las luces en los entornos suburbanos y urbanos también puede ayudar a las aves que buscan las estrellas para guiarse. Con nuestra ayuda, estos viajeros en el cielo pueden alcanzar su destino de forma segura y, con suerte, seguir regresando año tras año. ¡Suscríbete al canal!